... Queridos, queridas jóvenes, una sola palabra. ¡Salabado Jesucristo! Ahora vamos a hacer silencio para escuchar la palabra de nuestro Cardenal Eduardo Pironio. Señor presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, que nos dará la bienvenida y nos iluminará sobre el sentido de esta Jornada Mundial de la Juventud. Santo Padre, bienvenido a nuestro encuentro de amigos y de hijos. Estos jóvenes, venidos de todos los rincones de Argentina, de muchos países de América Latina, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, de Roma, la diócesis del Papa, de asociaciones, movimientos y distintas iglesias particulares, han recogido con gratitud y alegría su invitación de venir a Buenos Aires para reconocer y acoger juntos el amor de Dios, a ser juntos una experiencia de comunión fraterna y comprometerse juntos con el Papa a construir la nueva civilización del amor. Estos jóvenes saben que el Papa los quiere porque ellos son la esperanza del mundo, de la Iglesia y del Papa. Estos jóvenes quieren al Papa, porque el Papa les muestra con sus gestos y palabras que es exigente, muy exigente con ellos. Y eso les hace bien, Santo Padre, porque les hace sentir la confianza de un Padre en hijos fuertes y les da el corazón y les da el coraje de los que han recibido la Palabra. Están aquí para ver al Papa y para escucharlo. Escucharlo, hablar de Dios y del compromiso del joven con la historia. Quisiera, quisiera tenerlo más cerca y más, por más tiempo y abrazarlo. Están aquí para hablar al Papa y presentarle su dolor y su esperanza. Para rezar juntos al Señor, el Padre nuestro y el Ave María, a Nuestra Señora de Luján o de Guadalupe o de Chistocova. Siempre es la misma Madre de Jesús, de la Iglesia y de los hombres. Es la Madre de los jóvenes, la que usted ama mucho y también nosotros. Que queremos, Santo Padre, de este encuentro, que sea un momento de descanso y de distensión para usted al final de un viaje pastoral tan largo y difícil. Que sea una verdadera fiesta de amor, de presencia del Señor resucitado, de comunión fraterna, de participación en gozos y esperanzas, en dolor sereno y en cruz pascual de los hermanos. Un momento de verdadera comunión eclesial. Que sea también un momento privilegiado de evangelización, de esa nueva evangelización que usted siempre nos propone para los tiempos nuevos. Que sea un grito de esperanza para el mundo, para los hombres que viven bajo el signo del cansancio y la tristeza, del vacío de Dios y del peligro de la autodestrucción, de la impotencia frente al mal, de la angustia, del miedo y de la muerte. Que sea finalmente un compromiso para construir la nueva sociedad del tercer milenio. Sociedad basada en los valores esenciales de la verdad y la justicia, la libertad y la vida, el amor y la paz. Sí, Santo Padre, estos jóvenes quieren comprometerse a trabajar por la paz. Quieren recoger el mensaje de amor y de esperanza lanzado de Fiasis en un clima de pobreza, de fraternidad y de oración. También ellos quieren ser, como Francisco de Asís, pobres, hermanos, orantes. También ellos quisieran ir por el mundo saludando paz y bien. Este es el clima, Santo Padre, en que queremos se realice nuestro encuentro. Todo presidido por María, la pobre, la contemplativa, la humilde servidora del Señor. Gracias, Santo Padre, por estar de nuevo con los jóvenes, por haberlos convocado. Esta vez en América Latina, el continente de la esperanza, por rezar con ellos y escucharlos. Por haberles propuesto como lema de este encuentro, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Así lo haremos, Santo Padre, seguiremos creyendo en el amor y gritando a los hombres la esperanza. Y algún día, algún día, lo esperamos ardientemente, llegará la paz. Y ahora, el Papa Juan Pablo II estrechó afectuosamente en un abrazo a nuestro querido Cardenal Eduardo Pironio. Y ahora, querido Juan Pablo II, dos jóvenes pertenecen a los hombres.